Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejo de ser una tierna Chiquilla, que no puedo aceptar ese amor que me da que yo pienso más bien se encuentra bastante Confundida, que no pudo encontrar un partido mejor para hacerla infeliz y arruinarle de lleno La vida, que se aleje de mi pues solo va a sufrir que se pite la pena, se vaya y que Dios Se bendiga, pues no quiero caer en lo que antes ya fue destruir corazones y les causé miles De heridas, yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por resunción pero siempre creía Mis mentiras, al exceso llegué de tener más de 10 herrendian a mis pies y al final a ninguna Quería, pero quiero cambiar a hacer las cosas sin hablar con ella y dejar de ser la manzana Chiquilla, para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para qué le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Vale dores Pues no quiero caer en lo que antes ya fue destruir corazones y les causé miles De heridas, yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por resunción pero siempre creía Mis mentiras, al exceso llegué de tener más de 10 herrendian a mis pies y al final a ninguna Quería, pero quiero cambiar a hacer las cosas sin hablar con ella y dejar de ser la manzana Chiquilla, para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para qué le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si al robarle su inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para qué le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Hey 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 ¡Gracias!